Música Pues empezamos con hacer aretes, pulseras, collares con caracol. Pues eso empezó desde cuando mi papá iba a la pesca y cuando no encontraba pescado pues traía caracol. Música Nos dijeron que si podíamos hacer unos separadores pues le dijimos que sí porque pues sabemos hacerla y podemos. Por eso pues lo estamos haciendo para que se conozca nuestro trabajo. Música Ya lo traía de la pesca y ahorita esto se compra, aquí no se da. Eso viene de la barra entre San Francisco, San Dionisio y Santa María. Ahorita ya no se puede pescar por la barra, pues por el conflicto de tierra entre Santa María y San Mateos. Pues aquí nada más donde pescan es la laguna y por medio del mar vivo por papalote. Esto que hacemos lo vendemos cuando hay fiestas en febrero o en fiestas de septiembre. Y ya se organiza un tianguis donde llegan de diferentes lugares y ahí ponemos nuestros trabajos. Y pues ya ves, somos una familia de trabajadores. Pues ese es el, como te voy a decir ahora, el sostén de la familia. Más aquí en San Mateo del Mar pues no hay otro trabajo más que lo que viene del mar. Música Música Música